Amigos, ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Después del día de madres, bueno, pues, felicidades y que la sigan pasando, no solamente el diez de mayo, las mamás bien, sino todos los días que no se haya acabado el día de hoy, el día de las madres, porque eso se vive, se vive todos los días, y bueno, pues, hoy es martes, martes once de mayo, y en el cual te presento el día de hoy, así, nuestros titulares, nuestra portada el día de hoy, así usted la puede adquirir, hoy martes once de mayo del dos mil veintiuno, amanecemos en los veintiocho grados, la temperatura ambiente en el centro de la capital, y en la franja de la zona central de Tamaulipas, hoy la máxima será de treinta y cuatro grados centígrados, debido al porcentaje de humedad que hay de treinta y cuatro hasta cuarenta grados de, perdón, cuarenta por ciento de humedad existentes a lo largo del estado de Tamaulipas, pero hoy parece ser que se generalizarán a muchos municipios que el día de ayer fue, pues, más ruido, el ventarrón que se sintió en muchos municipios del estado de Tamaulipas, que la lluvia, pues, llegó, pero una lluvia generalizada, pero bueno, el día de hoy ya se espera que se empiece a generalizar lluvias en muchos municipios, y ojalá que así sea lluvia copiosa, que probablemente sea el día de hoy, el día de miércoles y jueves, con muchas posibilidades de lluvia de entre treinta hasta sesenta por ciento de posibilidad de lluvia, y ojalá, ojalá que sí sea, y pues también habrá lluvia, tormentas eléctricas, que fue el caso del día de ayer, fue una tormenta eléctrica, la que más se avizoró el día de ayer, pero bueno, nuestros titulares, hoy ya martes, usted así lo puede adquirir, mire usted, pues, como puede observar los titulares, desaparecen once mil quinientos tamaulipecos del dos mil siete a la fecha, una nota que reacta a nuestro compañero Alfredo Guevara, y es que el fiscal que atiende casos de personas no localizadas, señala que la desaparición, pues, se puede ser porque fue víctima de un delito u otras causas como enfermedades, y este, pues, es lo que están señalando, además, los familiares piden, piden acelerar las investigaciones, han estado pidiendo acelerar las investigaciones, que haya transparencia en los resultados de estas mismas, y demandaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues, amigos y familiares de desaparecidos han estado insistiendo en que esclarezcan la red de desaparecidos de Tamaulipas a través del representante Josefina de León, consideró que hasta ahora, si bien han hecho algunas cosas, pues, se impera una lentitud, dice ella, una lentitud en el proceso. Bueno, bueno, pues, hasta ahí, este, podemos, obviamente, y darle esta información, y que toda la nota completa, usted la puede leer en nuestro periódico El Día de Ciudad Victoria, y además, en cuestiones del COVID, Victoria, Victoria, la capital, pues, agarra de nuevo ser liderazgo en contagios de COVID-19, según la Secretaría de Salud en Tamaulipas, pues, este, el día de ayer en el quedó Victoria en el segundo lugar estatal en casos acumulados de COVID-19 durante treinta y dos días, es el tercer sitio desde el pasado nueve de abril con superación de Matamoros por apenas un caso y contabilizar ocho mil cuatrocientos cinco casos y ocho mil cuatrocientos cuatro casos respectivamente, Victoria, uno de los líderes en el COVID-19, por eso le seguimos insistiendo en que se cuide, si usted ya fue vacunado, insaculado con las dos dosis, o aquellos administrativos o maestros o maestras de la educación que ya fueron insaculados con la única dosis, pues, a seguirse cuidando, a seguir con el uso de cubrebocas, con la sana distancia, que esto aún no acaba, faltan muchos para vacunar, y aún así, pueden ser contagiados. Además, queremos presentarles hoy en la entrevista con Fara Mercado, Gabriela Milla, candidata a la alcaldía de Victoria, conócela, conócela porque faltan pocos días para que se llegue, recuerde usted, a la votación y la mejor elección se le estamos dando en nuestro periódico de la historia de Victoria con toda la información de cada candidato para que usted los conozca. Además, por la grave sequía, Tamaulipas es y sigue siendo zona de desastre, la verdad es que la lluvia, pues, no ha llegado a, de manera abundante, y pues, por la sí que una nota que directa a Alfredo Guevara, por los condiciones que imperan el campo de Tamaulipas, el gobierno del estado solicitará a la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, declare la zona de desastre, adelantó Ariel Longora García. No importa que a lo mejor esta semana llueva, no se recuperaría aún así, pues, Tamaulipas de ser una zona de desastre urgente, dice, la idea, solicitaré a la Conagua para que solicite a la Secretaría de Gobernación, declare zona de desastre en Tamaulipas, derivado de las condiciones que imperan en el campo, son la verdad, lamentables, que están imperando en el campo, dice Ariel Longoria García, Secretario de Desarrollo Rural, además, horarios definidos para los cuartos de final en deportes, en deportes usted puede encontrar ya los horarios definidos en nuestra sección deportiva, ya hay horarios miércoles y sábados y jueves y domingo. Quieres conocer toda la información, pues, lea nuestro periódico curiosidad de Victoria, además, en otra información en deportes, muchas felicidades, porque hay nuevos monarcas, y es que Monque, Moni, Moni Kings, se coronan campeones en la edición dos mil veintiuno del Tochito Pescafés, celebrado el pasado fin de semana, pues, felicidades a los Moni Kings, que han sido y arrasaron con todos. Además, en gente, pues, llega el Fashion Week, llegará el Fashion Week y arrancó ya, y toda la información en nuestras páginas de nuestro periódico, el Diario de Ciudad Victoria, pues, te invitamos a que leas, y bueno, estés pendientes de nuestro Facebook, la barra que te tenemos preparado, el Diario de Ciudad Victoria Noticias, regalamos un like, y pues, obviamente, te invitamos que estés pendiente, porque a las siete veinte, hoy fará mercado al día, a las nueve treinta de la noche, visualizando horizontes con Héctor Saldívar, no te lo puedes perder, en nuestro periódico, el Diario de Ciudad Victoria, y pues, a partir de hoy, se esperan que sean lluvias, pues, o esperemos que generalizada sobre, sobre todo ya por la tarde, empezarán, parece ser, que a fluctuar, y de manera, esperemos que generalizada llegue, pues, a todos los municipios, a la gran mayoría de los municipios del estado de Tamaulipas, de esta afectación que está entrando, este sistema de depresión, que entra, pues, por la República Mexicana, que dice Mailito, hoy martes, dice, se podrán publicar muchas encuestas en redes sociales, en ellas, todos los candidatos ganan, en cada una de, en cada una encuesta, dependiendo del candidato, va arriba, va de líder, así es, todos los candidatos ganan, pero los reales, las que tienen bajo llave, y que son las cuentan, y son las que cuentan, para afinar estrategias, se tienen muy preocupados a muchos, y es que en las más recientes, al menos en la capital, hay sorpresas de esas que al inicio de la campaña, nadie, nadie presupuestaba, y ya hay mucha preocupación, en al menos dos feudos, elija, en serio, elija bien a quien lo va a representar, en estas próximas votaciones, usted tiene la elección, y ojalá que sea la ideal, periódico, el video de Ciudad Victoria, nosotros simplemente te presentamos la noticia, al instante, verás, y oportuno, estamos en todas las plataformas digitales, su popular, feliz día, pásale la maravilla, y sígase, en serio, cuidando, excelente, excelente martes.